El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico le da la bienvenida al aula virtual sobre procedimiento ordinario minero. A continuación procederemos a desarrollar el tema sobre evaluación técnica de un petitorio minero de libre denunciabilidad y de retiro. Recursos a usar, Sistema de Derechos Mineros y Catastro Sidencat. Aplicativo del Sistema de Información Geográfica del Catastro Minero Nacional, ARBU 3.2. Aplicativo de Formatos Automáticos. Etapas. 1. Graficar el petitorio en el Sistema de Información Geográfica del Catastro Minero Nacional, SICADMIN. Generación del informe técnico. Retiro de áreas del Catastro Minero Nacional. La Ley 3428, Ley que oficializa el Sistema de Cuadrículas en Coordinadas UTM BWG 84, en el artículo 5, modifica el texto único ordenado de la Ley General de Minería. En el artículo 66 nos indica que los derechos mineros formulados en coordenadas UTM PSAT 56 o que adquirieron estas coordenadas en aplicación a la Ley 2615 y consentida su extinción, serán publicadas su aviso de retiro durante un mes. Y posteriormente, al mes de publicación, el primer día hábil, serán retiradas del Sistema de Graficación Catastral. Derechos mineros formulados bajo la Ley 3428, en coordenadas UTM BWG 84, durante un mes serán no peticionables temporalmente. Y a partir del primer día hábil, posterior al mes de publicación del aviso de retiro, serán peticionables. ¿Cuándo se efectúe el aviso de retiro? El aviso de retiro se realiza junto con la publicación de la libre denunciabilidad, los meses de marzo, junio y septiembre. Petitorios formulados en Sistema BWG 84 se publicarán de libre denunciabilidad, en el diario El Peruano. Primera etapa, ingreso del petitorio al Sistema de Información Geográfica del Catastro Minero Nacional, SICADMIM. Para eso, nos iremos a la ventana de Windows y verificaremos, aquí tenemos el icono de nuestro programa, y también tenemos el SIDENCAD para poder hacer la verificación del derecho que vamos a evaluar. Igualmente tenemos los formatos automáticos. En este caso, vamos a evaluar un petitorio que ha sido formulado en abril, y posteriormente nosotros recién evaluaremos en mayo, en vista que posiblemente ha podido estar archivado el petitorio. Entonces, verificamos en el SIDENCAD, hacemos doble clic y ingresamos los datos del petitorio en el SIDENCAD. Entonces, procedemos a esta ventana, nos manda justamente aquí a cambiar por código. Entonces, cambiamos por código, digitalizamos, hacemos anticlip y lo cambiamos. Entonces, aquí ingresamos el código que vamos a evaluar en estos momentos. El código es 08006319. Entonces, nos vota el nombre del derecho y el código. Como verán, aquí el nombre es Corichasca IH y el código. Entonces, aquí tenemos los datos generales, lo que más nos importa, que ha sido formulado el 4 de abril del 2019, a las 3 y 12 de la tarde. Entonces, verificamos aquí las hectáreas, que ha sido formulada por 100 hectáreas. Entonces, nos vamos a verificar. Entonces, nos vamos aquí a la ventana de Windows, y aperturamos, aperturamos aquí el programita. Aperturamos el programita, RView 3.2 y nos manda a la ventana, escogemos el dato, WGS 84 o PSAT 56. Para este caso, como ha sido formulado, a partir de la ley 3428 del año 2016, tenemos que escoger WGS 84. Le damos a aceptar, y nos vamos a evaluar según código. Derecho minero según código. Ingresamos el código 08006319. Le damos a buscar, y nos manda a esta ventana. Aquí podemos visualizar el código, el nombre, el titular, la zona UTM zona 18, la hoja IGN 30-R, la sustancia metálica, el tipo de derecho, el trámite, vigencia, está vigente, las hectáreas 100, y los vértices, y las coordenadas este y norte. Le damos a graficar, y aquí le indicamos el radio de graficación estándar, 5 kilómetros a la redonda, y le damos todo igual a aceptar. Procedemos a cargar el petitorio, en vista que aquí vamos a verificar si ha habido algún derecho extinguido o retirado, en vista que nosotros estamos evaluando recién el 5 de mayo, este petitorio. Entonces, verificamos aquí el petitorio, y esta ventana nos da el nombre del petitorio, y derechos anteriores nos muestra que hay un derecho anterior, es decir, un derecho prioritario. Minimizamos, y procedemos a darle un clic internamente, y procedemos a darle, cambiar el tamaño y el fondo, ¿no? Entonces, el tamaño de línea le damos 2, y le damos a aplicar. Ahora procedemos nuevamente, aquí a desactivar la capa de reservas, la malla, y procedemos a activar el accesitario. Y seleccionamos con el mouse, puntero del mouse, y verificamos aquí, nos vamos aquí al identificador, hacemos doble clic, o un clic internamente, y nos muestra aquí los derechos superpuestos sobre nuestra área que estamos evaluando. Entonces, verificamos aquí la fecha, la fecha primera del accesitario, el primer accesitario es 1 de julio de 2016, no correspondería a nuestro derecho que estamos evaluando. El segundo derecho, extinguido o retirado, es el 2 de mayo del 2019, la fecha que ha sido retirada. En este caso, sí corresponde, en vista que el 2 de mayo ha sido retirado este derecho extinguido. Es decir, cuando se formuló este petitorio, aún estaba superpuesto este derecho extinguido sobre este área de este petitorio en evaluación. Por consiguiente, este es el derecho que nos corresponde evaluar. Entonces, aquí, una vez copiado el código, el código de este derecho, vamos al tercer derecho extinguido, y verificamos la fecha de retiro, 1 de julio de 2016. No correspondería, entonces nos queda solamente el 2. Procedemos a copiar el código, y nos vamos a tema y a tabla. Y seleccionamos por código, y le damos aquí en este ícono, Find o Encontrar, y le digitalizamos el código. Del derecho, copiado, 01 00 396 16. Le damos OK, y efectivamente nos selecciona. Nos vamos a hacer, en el área de trabajo, un clic, y nos vamos a tema, convertir en una capa, y le damos un nombre, le damos en este caso, H. Y le damos OK. Reemplazamos Y, sí, le decimos a todo, y procedemos a desactivar, nos vamos nuevamente a tabla, y desactivamos aquí, en este ícono, no selección, y le damos un clic, en la parte de nuestra área de trabajo, un clic, cerramos, y procedemos aquí, activar nuestro derecho extinguido, retirado, hacemos doble clic, y procedemos a cambiar, aquí en el ícono, fondo, y, procedemos a cambiar el fondo, en el primer ícono, cambiamos el fondo, y cambiamos el color de línea, el color de línea, le cambiamos un color, café, ¿no? Entonces, podemos aplicar, le podemos aplicar, y procedemos a cerrar, le damos un formato, una etiqueta, aquí le damos etiqueta, nos vamos a este ícono, y le ponemos H, H, y le damos a aceptar, como verán, se incluyó el, etiquetado, entonces, procedemos a, a iniciar, o desplazar, en primer lugar, al CATA, y procedemos a activar, el, la reserva, y procedemos a, seleccionar, el, el, etiquetado, de los estados, de los derechos, entonces, procedemos aquí, el texto a cambiar, y le damos, un texto, de tamaño, 10, como verán, ya cambió, entonces, aquí, le, nos da, nos falta dar, aquí, un color, al mismo, color de la línea, del etiquetado, del polígono, evaluado, entonces, le damos un color, del mismo color, y procedemos, a generar, prácticamente, el color, también, igual, cambiamos aquí, le damos un color, negrita, y procedemos, a generar, nuestro plano, nuestro plano, le vamos al menú, planos, plano precatastral, A4, horizontal, y le damos, como sabemos, aquí, nos manda una ventana, la escala calculada, por el sistema, es 1 en 100 mil, desea ingresar, otra escala, para el mapa, a crear, si, lo máximo, que vamos a ingresar, la escala, es 100 mil, y menores a 100 mil, podemos darle, hasta 15 mil, entonces, procedemos, a graficar, pero para este caso, plano catastral, le damos 75 mil, y le damos ok, y procede, a graficar, nuestro plano, y nos muestra, entonces, aquí, tenemos que, editar, sobre el derecho extinguido, retirado, entonces, nos vamos, y le damos forma, aquí, a nuestro, a nuestro plano, le damos un espacio, para poder editar, y, nos vamos aquí, copiamos, estas etiquetas, procedemos, a copiar el código, el nombre, y el estado, y nos vamos a editar, copiar, y luego, pegamos, y procedemos, a desplazarlo, como verán, ya desplazó, y aquí, hacemos doble clic, en, en vez de derechos anteriores, tenemos que poner, derecho extinguido, extinguido, retirado, retirado, el 2 de mayo, del 2019, ok, y aquí, procedemos, a cambiar, igual, doble clic, en el estado, le damos, h, ok, igualmente, cambiamos el nombre, del derecho, le ponemos, fiorela, 2016, ok, y también, igual, le damos el código, que el código, es así, 010039616, entre paréntesis, asterisco, y de ahí, le damos, ok, y desplazamos, un poco más, cerca, entonces, aquí, le damos, igual, otro etiquetado, hacemos un clic, nos vamos a, editar, copiar, y luego, pegamos, y nuevamente, aquí, desplazamos, en un lugar adecuado, y procedemos, a, darle, el nombre, del derecho, extinguido, retirado, derecho, minero, extinguido, retirado, del sistema, de, sistema, de, graficación, catastral, entonces, le damos, ok, como verán, ya tenemos, aquí, nuestro plano, y tenemos, que editar, aquí, cambiar, el tamaño, del texto, le damos, vamos aquí, al icono, al ABC, cambiamos, a 12, y procedemos, a desplazar, y ya, tenemos listo, nuestro plano, para imprimir, ahora, como siguiente, paso, tenemos que ir, al área del trabajo, y, desactivamos, la capa, de reservas, y, procedemos, a, calcular, el área, disponible, que sea mayor, a una hectárea, dentro, de este, derecho, que estamos evaluando, en, en la actualidad, entonces, procedemos, a darle, nos vamos a, a evaluar, mostrar, barra de herramientas, y, abrimos la barra de herramientas, y le damos, anteriores, con esto, vamos a verificar, efectivamente, no, que el derecho, los derechos, superpuestos, sobre, nuestro, polígono, que estamos evaluando, nuestro, nuestro, petitorio, que es de 100 hectáreas, entonces, verificamos, el derecho, extinguido, retirado, y el derecho, vigente, entonces, en este caso, vamos a, irnos a tabla, tabla, y, vamos a, seleccionar, cada derecho, para calcular, el área disponible, entonces, procedemos a hacer, seleccionamos, en el primero, hacemos clic en el área, nos vamos a tema, convertir en un tema, le ponemos, callarani, o el, el nombre, adecuado, para que ustedes, se puedan visualizar, le damos ok, le digo, si, reemplazar, nuevamente, aquí, hacemos doble clic, y, nuevamente, hacemos doble clic, cambiamos a fondo, le damos un color, a la línea, el mismo color, que es el color vigente, que le damos azul, procedemos a darle, nuevamente, aquí, en el primer icono, cambiamos el tamaño, le damos uno, le damos aplicar, como verán, ya cambió, igualmente, nuevamente, nos vamos a tema, a tabla, seleccionamos, el derecho, que estamos, evaluando, hacemos clic, internamente, en el área del trabajo, procedemos, a ir a menú, y a tabla, y nuevamente, nos vamos a, seleccionar, y cambiamos, aquí, convertimos, a un, a una capa, le ponemos, el derecho, que estamos hablando, el nombre, que es, Cori, Cori, Chaska, 1H, entonces, le damos ok, y le decimos agregar, capa, yes, entonces, le procedemos, a visualizar, aquí tenemos que darle, doble clic, para cambiar el fondo, y, el color del, del polígono, de la línea, el color, que estamos evaluando, y le damos aquí, un tamaño, 2, para poder, visualizar mejor, entonces, aquí, como verán, desactivamos la capa de cata, y procedemos, desactivamos, y desplazamos, los tres, los tres derechos, entonces, aquí desactivamos, para poder, calcular primeramente, el área disponible, seleccionamos aquí, en el código, en el área del, del derecho, en evaluación, y procedemos, a irnos, a view, al tema view, o al menú view, y procedemos, aquí, a hacer geoproceso, hacemos geoproceso, unión, le damos, continuar, seleccionamos, seleccionamos aquí, el derecho, estamos evaluando, y el, derecho vigente, el color azul, entonces, le damos finalizar, y como verán, aquí ya se agregó, entonces, aquí, activamos, y desactivamos esto, y verán, que se ha unido, estos dos derechos, entonces, hacemos, un clic, seleccionamos, nos vamos a, tema, tabla, y verificamos aquí, que justamente, estamos con el, con los tres, tres áreas disponibles, entonces, el área disponible, para este, caso, de nuestra área, tenemos, que está internamente, este de aquí, el segundo, entonces, para poder hacer, la otra, la otra unión, entonces, seleccionamos, y hacemos un área, un clic en el área, hacemos nuevamente, convertimos, y procedemos, a darle otro nombre, cualquiera, dispó, entonces, le ponemos ok, le damos yes, y, ya se activó, entonces, nos vamos nuevamente, a tabla, a tabla, y, no selección, entonces, aquí, desactivamos esto, nuevamente, eleva, desplazamos en la parte primera, como verán, aquí ya tenemos, el área disponible, y, ponemos, a primer lugar, aquí activamos, nuestro derecho extinguido retirado, para eso, desactivamos, y, hacemos, una, unión, nuevamente, nos vamos a view, geoproceso, unión, unión, entonces, le damos next, nuevamente, finalizamos, y, ya se, unió, entonces, aquí, vamos a, nuevamente, desactivamos, y, desplazamos, la primera capa arriba, que ha salido, y, hacemos, nuevamente, seleccionamos en tema, nos vamos a tabla, y, verificamos aquí, tres capas, nuevamente, no, entonces, seleccionamos, verificamos aquí, mira, para podernos darnos cuenta, cuál es el área disponible, activamos el derecho, que estamos evaluando, y, verificamos, justamente, que el derecho, que está de color, perdón, el área, que está de color amarillo, tenemos que verificar, que sea, un área mayor, a una hectárea, entonces, ya, justamente, tenemos aquí, seleccionada, entonces, para hacer eso, tenemos que irnos, nuevamente, seleccionamos, en unión, le desplazamos al primer, al primer lugar, y, nos vamos a convertir, en una capa, le damos, disponible, ok, y, listo, aquí, ya se agregó, nuestro, nuestro área disponible, desactivamos esto, y, como verán, aquí, activamos, el derecho extinguido, y, y el derecho vigente, que de color azul, desplazamos, la parte de arriba, y verificamos, justamente, que en esta área, no haya, haya área, mayor a una hectárea, entonces, como verificamos, hacemos, seleccionamos, aquí, hacemos un clic, con el mouse, y procedemos, a irnos, aquí, a consultar, a este icono, consultar coordenadas, hacemos un clic, internamente, y, verificamos, que en esta área, había, un área, mayor, a una hectárea, o hay, un área, mayor a una hectárea, entonces, por consiguiente, este, este derecho, que estamos evaluando, todavía, tiene área disponible, y, entonces, podemos hacer, un plano anexo, antes, anotamos, el área UTM, que es, 4.18, 29 hectáreas, área disponible, entonces, minimizamos, y, procedemos, etiquetar, nos vamos aquí, a editar, level, no, nos vamos aquí, a, propiedades, tema, propiedades, texto, etiqueta de texto, le damos, por concesión, a la etiqueta, seleccionamos, y ok, y procedemos, a, irnos a etiqueta, a este icono, label, etiqueta, y le damos un clic, efectivamente, ya, se agregó, igualmente, cambiamos el texto, el texto, que es, de color, rosado, igualmente, aquí, procedemos, tema, propiedades, etiqueta, cambiamos, en vez de código, por concesión, le damos un clic, internamente, igualmente, aquí, cambiamos el texto, le procedemos, a cambiar, con el mismo color, igualmente, para el, derecho vigente, procedemos, a cambiar, por concesión, le damos etiqueta, y le damos, el color, del mismo, contorno, del polígono, entonces, aquí, como verán, ya cambió, y, como, referencia, hacemos el plano, anexo, un plano anexo, nuevamente, nos vamos a planos, y nos dice, desea ingresar una escala, le damos una escala adecuada, damos a ver, 50 mil, ya, entonces, como verán, no, aquí ya nos aparece, no, referencialmente, vamos a poner un plano, para indicar, que hay área disponible, entonces, aquí, etiquetamos, le damos plano anexo, plano anexo, y le damos ok, nuevamente, aquí, esto, eliminamos, igualmente, aquí, esto, eliminamos, procedemos, a, borrar, este, este estado, no, entonces, igualmente, aquí, aquí, tenemos que, copiar, no, copiar, nos vamos nuevamente, al área de trabajo, nos vamos a windows, procedemos, a, a la opción, nuevamente, aquí, a la opción, 11, precatastral, a 4, ya vemos aquí, nuestro, nuestro plano, entonces, verificamos aquí, entonces, que tenemos que copiar, no, verificamos aquí, esto, que, que tenemos que copiar, igualmente, no, entonces, le damos aquí, una forma, no, va a aparecer siempre unas letras, tenemos que desplazar un poco, y podemos copiar aquí, dando clic, a los derechos, al nombre del derecho, entonces, copia, y, lo vamos a editar, copiamos, y pegamos, desplazamos, en la parte de abajo, y, le ponemos aquí, derecho, extinguido, retirado, el 2 de mayo, del 2019, entonces, aquí, le damos, ok, le cambiamos el nombre, que ha sido, del derecho, que es Fiorella, del derecho extinguido, retirado, Fiorella, 2016, ok, le damos ok, igualmente, cambiamos, el código, el código, que es, 010039616, le damos ok, entonces, como verán, ustedes, aquí tenemos que darle, un nombrecito, justamente, aquí, indicarlo, nos vamos aquí, etiqueta, esta herramienta, seleccionamos, la tercera, le damos un clic, y, mandamos una línea, y, escribimos aquí, área disponible, dos puntos, de 4, de 4.1829 hectáreas, mayor, a una hectárea, no, mayor a una hectárea, justamente, aquí tenemos, mayor a una hectárea, y, procedemos, a, darle ok, entonces, como verán, aquí se ha agregado, entonces, tenemos que, nuevamente, este, no, está un poco, muy grande, nuestro, 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 nuestra etiqueta, no, entonces, tenemos que, nuevamente, formularlo, a veces, no, tenemos que, acondicionarlo, jalamos nuevamente, para abajo, y aquí, sí, área, área, disponible, disponible, dos puntos, de 4.1829 hectáreas, entonces, es mayor, a una hectárea, no, entonces, le damos ok, y, como verán, ya está listo, nuestro plano, para poder, mostrar, e imprimir, ahora, como paso siguiente, ya, tenemos los planos, generados, nos vamos, no, como ya, ya hemos generado, los planos, entonces, ustedes, como verán, en la evaluación, tenemos que ver, si el área, es mayor, a una hectárea, procedemos a hacer, el plano, a respetar, que está, que está, ya, en una, evaluación técnica, de un, petitorio minero, superpuesto, en forma parcial, a derechos mineros, prioritarios, eso está, en un, en un tema, o en un video, ya virtual, que lo pueden visualizar, ahora, para el otro lado, también tenemos, por otro lado, también tenemos, el, si en el área, no hubiera, no, área disponible, procederemos, a realizar, un plano, de superposición total, con el tanto, con los derechos, vigentes, y retirados, esto es, siempre y cuando, sea, menor, a una hectárea, si en el área, formulada, hay, cuadrículas, o una cuadrícula, no, está superpuesta, totalmente, a cuadrículas, tanto, de derechos extinguidos, retirados, y, o vigentes, procederemos, a realizar, el plano de reducción, entonces, como por, consiguiente, hay que tener, siempre presente, esto, en vista que, a veces, cuando, los derechos extinguidos, se retiran, no visualizamos, y, tenemos que, activar, la capa, de accesitarios, siempre, para poder, hacer, todo este cálculo, que ya, les indiqué, ahora, como, segunda etapa, vamos a generar, el informe técnico, entonces, para este caso, tenemos que, generamos, nos vamos a, visualización, en, aquí, en el, la pantalla, Windows, y procedemos, aquí, al icono, formatos automáticos, hacemos, doble clic, y, procedemos, a, prácticamente, aquí, nos va a mandar, la ventana, informe técnico, generación de informe técnico, ingresamos, el informe técnico, 08, de código, que estamos evaluando, 08, 0, 0, 0, 0, 63, 19, y, hacemos, enter, enter, no, un enter, y, procedemos, a generar, entonces, va a generar, en este, caso, aquí, tenemos que esperar, que genere, porque, si nosotros, abrimos, otras ventanas, vamos a tener, algún problema, entonces, esperamos, que genere, y, la intención, en este informe, es, agregar, un ítem, para poder, nosotros, mostrar, que ha habido, un derecho extinguido, retirado, entonces, hay un ítem, que nosotros, tenemos que indicarle, para poder, visualizar, en el informe, entonces, ya se generó, el formato, no, en, dice, no, se procedieron, los formatos indicados, se procesaron, los formatos indicados, y se guardaron, en C formatos, entonces, nos vamos, a, disco explorer, entonces, procedemos, a ir a C formatos, donde nos indica, hacemos clic, y buscamos, corey chasca, no, entonces, aquí está, corey chasca, hacemos doble clic, también, esto, este archivo, podemos trasladar, a otra carpeta, entonces, procedemos, a visualizar, nuestro informe, entonces, para eso, nos vamos al, SIDENCAD, y verificamos, y comparamos, que nuestros, nuestro informe, corresponde, al derecho, que estamos evaluando, efectivamente, no, como ustedes verán, no, tenemos aquí, prácticamente, no, este, el, los derechos, que, que, el derecho, que estamos evaluando, y sus datos, que corresponden, tanto, del SIDENCAD, y del, del, informe, del petitorio, entonces, verificamos, aquí, coincide, fecha de formulación, el 4 de abril, del 2019, clasificación metálica, la extensión, que ha sido 100 hectáreas, no, entonces, verificamos aquí, la zona, la zona 18, la zona 18, el número, de la, de la hoja, que es 30R, no, y verificamos, la demarcación, política, que también, nos muestra aquí, no, Santo Tomás, distrito, provincia de Chumbivilcas, y en el departamento de Cusco, verificamos, y seguimos, la parte baja, y nos muestra aquí, que es una superposición parcial, y, y tenemos aquí, los ítems, no, entonces, información remitida, por SERFOR, que todavía no, no, estamos consultando, entonces, aquí tenemos, los derechos prioritarios, tenemos que eliminar, área disponible, y, tenemos, tenemos que aquí, derechos, ¿cuántos derechos hay superpuestos? prácticamente hay uno, entonces, vigente, ¿no? ya, entonces, aquí le damos, como hay uno, tenemos que editarle, darle forma, a nuestro informe, y, y justamente aquí, tenemos que, darle, ese, ese, esa forma, ¿no? entonces, como les indico, se adjun, aquí, efectivamente, cuando hagan el plano a respetar, seguramente será, uno, ¿no? entonces, tenemos que, ponerle, editamos, y verificamos, y, verificamos que coincida, ¿no? entonces, aquí, lo que vamos a hacer es, agregar este texto, en esta parte, de este, de este, párrafo, y, efectivamente, tenemos que cambiar aquí, derechos, extinguidos, retirados, retirados, entonces, aquí, el derecho, extinguido, retirado, tenemos, de nombre, de nombre, Fiorella, 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 2016, de código, eliminamos este, nombre, y aquí, de código, le damos el código, 010039616, entonces, aquí, cuando ha sido retirado, fue retirado, 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 el 2 de mayo, del 2019, 2019, entonces, aquí, justamente, retirado, el 2 de mayo, 2019, no, entonces, ya tenemos aquí, nuestro informe, eliminamos esto, lo que, no corresponde, este párrafo, igualmente, aquí, le damos aquí, coberturas temáticas, nos indica, el plano catastral, no tiene, y eliminamos, esta parte de aquí, estos dos párrafos, y, justamente, aquí, le damos forma, a nuestro, eliminamos, le damos forma, a nuestro, informe, no, entonces, verificamos aquí, igualmente, aquí, eliminamos, y, bueno, aquí tenemos, justamente, le damos forma, a nuestro plano, a nuestro informe, con nuestros planos, verificamos todo, y estamos las coordenadas, tanto UTM, en WGS84, y PSAT56, verificamos aquí, que, como ha sido, es metálico, solamente, tenemos que, agregar, un juego de coordenadas, que está, solamente, sería, en el sistema, WGS84, WGS84, eliminamos esto, y procedemos, a, subir, y darle forma, ¿no?, a nuestro informe, eso sería, la parte, de nuestro informe, ¿no?, entonces, es, de esa parte, así, tendría que ser, cuando hay derechos extinguidos, retirados, retirados, tenemos que verificar, ¿no?, entonces, y aquí, como hay derechos extinguidos, retirados, ya, hemos agregado, con el código, el nombre, correctamente, y procedemos, a, la impresión, bueno, eso sería, ya, parte, ya, prácticamente, de todo nuestro informe, ¿no?, entonces, aquí, ¿no?, que hemos agregado, y ya, bueno, de todas maneras, gracias. Adiós. 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 Adiós.